Si fuese falso, también lo podrías imprimir y escribir al lado. Vaya tela. Vaya tela. De los Marines. Cuando la recuperes, ponle... Ponle un triple campnau de estos. Que te lo manden al móvil y después, no sé... Claro... El caso es que... Yo no... Solo usar chetos. Uuuh... Verdad... Por chetorro... Hombre, no... A ver si no, porque te la bloquean. Hombre... Una SCARP. A mí solo me han bloqueado una vez. Hace un juego. Tenía el Mapple. Y realmente tenía una SCARP que jugaba solo. Es que tenían razón. Uuuh... Hombre... Hombre... Gente... Gente, gente, gente... Están... Hacia el este. Están... 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 T 엉lisi... Yo voy a llevar una SCARP silenciada para cuando os vea,ATAROS, la... Es que se lo había tirado por poner una de 50, pero no he tomado nada No, la silenciada ya la tenía yo, que te crees que te llegaba Me he cruzado con Iris Ya he llegado yo corriendo, y he dicho mi Scar ¿Y la gente? Sí, yo también, voy de loco De ahí eres Antonio Vicente Más rollo que haya gente No, no, no Dos No, 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 no No, escucha, venga, he encontrado dos, eh Hombre, claro, es que se encuentra dos Dos Sí Sí, creo que hemos ido con todo el cuidado Es que no habrán huido, como mariquitas Eh, aquí hay un mini Aquí hay un mini, ya, pero... Tengo seis granadas Es que seis Cinchetera verde abajo Por un mini, no sé yo Yo tengo uno de 50 Coño, pues dámelo Coño, pues dámelo Toma Cojo el mini Claro, si ahora tienes hueco Se han perado, se han perado He hecho paso de este rollo Pues iban frescos Bien que han hecho Bien que han hecho Pero es que iría uno Bueno, ya... Disparan Desde... Desde ni puta idea Yo tampoco Desde el pueblo, creo yo, eh No me queda claro, sí, sí A mí me queda claro Sí, sí, están en el pueblo Están en el pueblo Vale, 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 vale Muerto uno Buah, le he dado que flipas, eh Muerto y rematado Muerto Buena Muerto el otro ¡Olé! Qué buena Buah, hasta tanto no llego, amigos Sí ¿Queréis esto? Tengo una como esa Pero Jorge igual le interesa Una P90 Morada Los cabrones, ¿sabes? Nos estaban... No sé si... Nos estaban rodeando... Nosotros íbamos como hacia ellos Y ellos... No cagados... Por detrás, ¿sabes? Sí Lo habéis comido, tío Sí Yo creo que han disparado Demasiado pronto Sí, han disparado muy pronto Encima sin atinar O sea... Claro Quiero decir, en su lugar Nosotros no... No tendríamos que haber disparado cuando ellos Porque nos han dicho donde estaban Nos han dado tiempo a subirnos al techo Han disparado Han disparado muy pronto Y encima han fallado O sea... Bueno, aquí me han quitado 49 Eso es fallar Sí, eso es fallar Yo tengo uno Yo cero Sí Para que les hubiese salido bien Te tenía que haber dado un francazo Sí Exacto Y ya uno menos Va, pero si no... El círculo esa es la que da aquí Sí Me voy al... La avanzadilla esta Parece que está... Sola Lo que te ha dicho Madre mía Madre mía Quiero Vale Aquí hay una eagle morada Vale, intento haber puesto avanzadilla Si Yo llevo un rifle también Cazador Franco pistola dorado Franco pistola dorado Es una cosa intermedia entre la eagle Lo que pasa es que la eagle tira paredes, claro Es su punto fuerte en realidad No sé, como no queráis ir a ver... El trineo Ya, en realidad, ¿para qué? Tío, por si allá abajo hay luz Es que ya en realidad Lo más más que podríamos usar Son pociones de 50 Pero Pero Ya Sí Sí, ¿o qué? No está mal Oye, parecido Skar morada P90 morada Escopeta azul No, me quejo Coño Oh, hostia Sí, 150 En nuestra cara Aunque está alto De la hostia Ahí es donde nos dan Las pociones Cae, 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 cae Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 les han disparado desde 60 hay un fuerte joder pero se está pidiendo amor y están más quietos los dos le he dado pero este arma no mata le he quitado 90 estamos fuera de iris nos cubrimos con una pared aquí abajo yo bajaría, tío por lo menos ahora yo no, eh le da a las dos tú lo rompes y yo lo mato anda si yo he visto que disparabas y he dicho vale, saco escopeta 10 segundillos y se empezará a cerrar estamos al lado si vamos a jumpar claro, está dentro pero la esquinita de la montaña, ¿no? quiero decir ¿podemos igual quedarnos en la montaña? no si si hacemos unos suelos a lo mejor es esta dentro quedan tres los veo en el drop dead 40 he visto a uno están yendo hacia el drop si pero está en el árbol si si porque solo veo a ese si oh, oh, oh no sé ni de dónde ha sido esa bala pero me ha dado la rampa eh que viene el círculo, ¿no? en realidad si mira, está yendo hacia 50 hacia la derecha 60 debajo de las rampas 26 si 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 yo solo asumo para disparar y me vuelvo a esconder casi casi vamos su puta madre estamos fuera ha disparado hacia la izquierda pero no ahí ahí oh yeah 27 27 pero y el otro bueno el círculo ven vamos a buscar el jump pad yo estoy donde Jorge pues voy con vosotros pero pon ya el jump pad Jorge lo pongo yo ah, vale cuidado eh si, si pero que tenemos aún notas detrás con misil y estos que han usado jump pad ah ha ha la has visto Oh Oh, me ha matado, me ha matado Me está reviviendo Ya no, eh, eh, aquí, aquí Oh, está cero Cero La tormenta la tenías ahí Sí, sí Joder, qué tensión Mata A cinco entre todos A cinco, nos hemos hecho Joder Es que por un lado con el cabrón del bazooka Que al final lo he matado haciendo que se suicide Y después el otro me ha reventado Sí, sí Buena ¿Cuántos hemos ganado hoy, tío? ¿Las estáis mandando todas al grupo? Yo creo que no ¿Has mandado foto en esta? Sí No, yo no Una, dos, tres Cuatro ¿Cuatro? Cuatro, esta es la cuarta Y no hemos estado todo el rato No, no, el porcentaje de victorias es brutal O sea, algo así como el 70% de las partidas Algo muy crazy Y en la otra hemos quedado terceros Que lo pongan Que lo pongan modo pero competitivo de este De tríos Permanente Lo pongan más Continua A ver Estáis Donde veáis, no da igual. Nada, se ha saltado. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Hay más ahí que en toda la casa Que había ojo No jodas El que has abierto tú Madre Que casa más triste Un poquito triste si No, 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 no. Hay un montón de champiñones, tío Yo un soto solitario no sé lootear Tampoco, no looteo una mierda aún Hago unas rutas de mierda Y después está todo looteado A mí me pasa igual, pero lo ha tenido que lootear todo Jorge Yo no sé, allá donde voy está looteado Suéjate, he llegado tarde hasta aquí Yo lo sé, acabo de llegar y no hay nada Había una trampa por lo menos Míralo, ¿ves? Todo Jorge Se debe de ser su sitio habitual Uno juega solo Y se lo conoce Porque vamos Claro, soto, pues ya Claro, soto Una AK pesada Interesado Interesado Tau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fonda! ¿El volcán? ¡Pero dura muy poco! Claro, se irán haciéndolo... A medida que se acerque lo que quieran que pase... Oye Blanc, tienen 15 días para eso Claro Poden tardar Hombre, ¿es cuando se supone que termina la temporada? Claro, que tendrán preparado para la siguiente Jorge, tendría que saber Jorge, es como el periódico, ¿sabes? Últimas novedades del Fortnite Se comenta Yo no leo nada de él ¿Qué va? Si veis una chinchetera Ni yo De 800 de madera 270 de piedra ¿Qué haces? ¿Ven en el coño? Voy por vosotros Jorge tiene activado que le manden avisos a los correos Si salen novedades del Fortnite de la temporada que viene ¿Aproba en serio? ¿Va en serio? Que yo lo he dicho de broma Ah, vale No, que ya Escapada, ¿sabes? Ah Todo esto ya por ahí te enteras Oye, me aburro ya, ¿eh? En este sitio podemos ir a otro lado Es solo solitario ¿Es lo que tenis? Si, parece un poco solitario Vamos aunque sea aquí Que cambiemos de color Bueno, aquí tenemos lo de las caravanas Ah, es verdad Bueno, esos 200 son muchos Con los que salir Dos jumpers No, uno, no Dos Si ¿Y uno a la del otro? Y uno al... Porque al otro, si Alguien quiere una call verde No Eh, minis Lo voy a comer Una AK pesada azul No sé si Iris la puede querer No Voy con... No, la cojo yo Es que el... Voy con silenciada Morada Escar Yo llevo call azul Vale Sí Me paso a la AK Y ni una chinchedera ¿Pero esto qué es? Mira el círculo No me lo puedo creer No, vamos al circuito Pues Como queráis Hacia nuestro punto además Marcado Vaya Cabrones Lo habrán visto Claro, es que yo he marcado para nosotros No para ellos ¿Ellos por qué van? No sé Están ahí, eh Por hacer algo Están ahí Saltando por ahí Por los... Vamos aquí Neumáticos Seguro que está por lootear Sí, lo bueno de esto es que Si queremos le disparamos Y si no, no Pero los tenemos más o menos Bajo control Igual si uno se Queda rezagado O lo que sea Vale La verdad es que yo solo he visto uno Se ha ido para la izquierda Voy a entrar... Ah, sí, veo a otro Está haciendo ahora el camino que ha hecho el anterior De derecha a izquierda Sí Ah, mira el de la izquierda Ha salido Son dos Son dos aquí a la izquierda Uno ya está saliendo de izquierda a derecha O sea, dos se van para la izquierda otra vez Han construido por ahí por la derecha Mira, mira A la izquierda han construido La rampa Van tres, eh Pues si no nos han visto Es porque no han querido Por el mareo Mira, mira Ya les han disparado A la... Ya han bajado, ya han bajado, ¿no? No, uno no ha bajado Pero cuidado con la izquierda, Iris, eh ¿Eh? Cuidado con los de 150 Que te has asomado ahí como si... Los de izquierda han salido, eh Y están en 200 Ah, sí 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 Sí, pero nos lo están apuntando Sí 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 Ah, eh Uno por la izquierda 44 44 más 88 Así De bonus Por aquí viene otro Me voy para atrás Me he matado a uno, pero Me cago en su... El Matusalén Se nos ha hecho a los tres ¿Qué tal ha dao? El color rojo de la skin. De la skin ni tenemos. Isa Isa, el rey alado. Pues ponte la... Si. Nuestros enemigos, no? No se han tirado la dinamita. Me llevas en chinchetera. Es que es un bajón. Dar escopetazo, cambiar a pistola. Pensando que es chinchetera. Obviamente. Hacer un click. Ya. Y entonces decir, hostia mierda. Y entonces ya haces mas clicks. Pero ese momento... Pero entonces ya te han dado. En ese momento ya... No se es una mierda. Ya. ¿Qué hacéis? Fisos picaos. Si marcáis voy. Claro. Primero mira la pantalla después de estar mirando el móvil. Después se queja. Esto va a estar tranquilo. Genial no llego. Entra por la ventana o algo. Tengo un mini. Oh colt verde a ti. Seis arriba no? Si estamos arriba. Tengo escopeta. Tengo escopeta. Tengo escopeta rápida. Tengo escopeta rápida. Estoy tirando. Esto es mal. Ah costó mal escopeta rápida. Tengo escopeta ahora. Es rara ¿어�ds? saveista la ventana, se rara copeta. Ojo. Este esенное. Más. Esa es arriba Si, si, si Se ha llevado dos Venga, venga Te lo voy a tirar, capullo Hay uno en 149 Detrás del edificio Y está viniendo Hostia, hostia Por detrás también Venga ya Le he dado dos escopetazos Uno de 100 Y uno de 70 Y después La chinchetera Anda ya Va No te doy una mierda Qué rabia No te doy una mierda ios Gracias por ver el video. 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 Oh, hay gente. ¿Quieres una chinchetera? ¿O ya tienes? No, le digo a Iris. Yo quiero algo, pero aquí abajo hay. Ok. Ok. Ahí están. Ahí están. Aquí, aquí, aquí. 58. ¿Qué ha hecho? Debajo de la montañita esta. Muerto uno. Va a destruiros y eso. Esto no lo he matado yo. 60. 30. 30 más. Y muerto. Ahora hay uno detrás del árbol. Ahora hay uno detrás del árbol. Detrás del árbol de 63. Tío, no se mueve detrás del árbol. Voy a rodearle por la derecha. Ahí está. Ha salido. 60. Blanco. Muerto. No, no, no. No, no, no. Tío, el dash. ¿Está muerto? Sí, sí, ha muerto. Porque, mirad mi vida, señores. Hostia. Yo tengo, yo tengo botequín. Vale. Voy a coger algo porque no tengo nada. Me voy a poner aquí. Vale. Gracias. Es que no tenía ni para hacerme paredes. Lo he sospechado. Me he quedado cero. De todo. ¿Más? Bueno. Eso tú también. Uh. Aquí oigo gente cogiendo el cable, eh. Va. Hay un cable. Porque eso ya... En fin. No se que coño he oído. Pero... Una Eagle. ¿Dónde? Aquí No, en el techo hay una eagle morada Yo llevo otra Yo llevo una dorada ¿Os sobran malas de metralleta? Imagino que no A ver, sobran, sobran Nunca sobran No te puedo dar Yo tengo ocho Hostia Llevo bien Te doy treinta por aquí Lo que sé, ya está O sea, para un cargador, hijo Vale, ahora Ya llevo casi dos Vale, ahora llevo dos Hay gente, hay gente En la casa de 277 Arriba, en la azul Hostia Se está andando, ¿eh? ¡Eh! A la derecha también Y me han revenado ¡Mirao! ¡Mirao! Para ver ¡Muerto! ¡Ah! ¡Le da un escopetazo en la cara! ¡Un puto escopetazo en la cara! ¡Me joda! ¡Va hombre! ¿Cómo me mierdas ese? No, no, pero... Estaba... Super... Obfecado en rematar, o sea, es que se le ha notado mucho Su único objetivo era eso Tío, pero... Es que le he dado un escopetazo en la cara Y no le ha quitado vida Directamente Porque si le hubiese quitado vida, lo hubiese matado O sea, es que... Vamos al agua O está muy lejos Está muy lejos Si... 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 Yo tengo que dejar de jugar ya Yo tengo que preparar cosas Bueno, hemos ganado bastante Si... Si... Es una... Alguna que otra O sea... Ponla a chequear... Hasta mañana Hasta mañana Y ha hecho las chispas Incluso del golpe De donde le ha dado Y no le ha quitado nada de vida Pfff... Hostia... Es que digo... Es que digo... Es que a veces dices... Bueno, igual he fallado Pero es que le he dado en la cara a cara Tenía que verlo Y efectivamente... Se las ha fumado Se ha pegado una fumada rica rica Hostia, es que... Joder, te cambia la partida total De matarle tú a que te mate... Él... Cuando tú le has disparado primero Y le has dado... Todo... Joder... Si... Yo he visto algún video de estos del youtube Del... El fanatic este O de... Y en uno... Pues eso... Lleva... Mataos a 20 Y se cruza con uno... Y el notas le sale... Le pega un escopetazo de la hostia... Sale el simbolito de chispas en su cuerpo. Y no le quita nada de vida. Y este va y se lo carga. Y termina la partida con 25 kills. Y dices ya. Pero si el juego funcionase bien. Ahí se te habría acabado la partida. No sería tan bonito subir a un vídeo en el que. Matas a 20. Si. Pero te matan. Pero solo suben cuando ganan. Pues ese ya no le valdría. Y dices es que. Ya veis. Las hijopetas siempre sigo la risa. Ya. Pues... Yo también te voy a dejar. Siendo 8.46. Es que me quiero luchar y demás. No soy hecho para ganar. ¿Y eso? No soy hecho para ganar. Necesitas más conexiones. Ajá. Ya. Necesitas más conexiones. Me ha sorprendido que dijese es switch. Y no un router. Es lo típico. Pero normalmente la gente compra routers para hacer duplicados o conectar. O hacer bridge. Y switch ya es como. Me quiero hacer una VLAN. Y no un router. 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 ¿Qué tienes ahí? Ah, joder. ¿Qué suerte de mierda? ¿Qué feo? Sí. Sí, y aguanta que estén conectados los 5 y todo eso. Ya, entonces si te vale cualquiera. Necesitas mover ahí un giga... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, igual pasa muy cerca el cable del motor y eso crea un campo magnético. No, 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 no. Pero... La inversión no se sube ni se baja mientras se ve en Netflix. pues la verdad es que últimamente no la estamos dando nada no te voy a mentir no sé qué dice iris sí, básicamente a lo que nos viciamos siempre es al Fortnite no tenemos tiempo de viciarnos a más cosas nos sobra mucho tiempo no sé, te va a chavizar vale, tío gracias, chao